Por fin empieza la tan esperada temporada 2 de The Promised Neverland y la historia comienza donde finaliza la temporada anterior, mostrándonos a los chicos huyendo de Greyfield House y presentándonos el mundo más allá de los muros. Y en este aspecto tengo que destacar que tanto el anime como el manga nos muestran el vasto mundo al que deben enfrentarse los chicos luego de haber abandonado lo que para ellos representó por mucho tiempo su hogar. En cambio ahora, solos y sin depender de la ayuda de nadie, deben arreglárselas para comer y conseguir un lugar donde dormir mientras se resguardan de los monstruos que los están buscando. Es así como Emma ahora asume el rol de líder del grupo, racionalizando la comida y tratando de calmar a los chicos más inquietos que empiezan a comprender la situación en la que se encuentran. Con respecto a la animación a cargo del estudio Cloverworks, tengo que decir que nuevamente estamos ante un gran trabajo de un estudio que si bien no es de los más reconocidos o que más animes realizan año a año, es un estudio que sabe muy bien lo que hace y nuevamente nos entrega un producto de calidad. Aunque tengo cierto reparo personal para con los diseños de los monstruos, los cuales en el manga se ven todavía mucho más espantosos y aterradores que en el anime. Pero esto es solamente una apreciación personal y por el resto del trabajo de animación es más que correcto. Así como también me parecieron muy buenos tanto el opening como el ending de la serie. Pero hay algunos puntos más que nada en las imágenes del opening que me hacen pensar lo acelerado que puede estar el anime con respecto al manga, ya que aparecen ciertos personajes que no deberían mostrarse o al menos no antes que otros personajes fundamentales en el manga que salen mucho tiempo antes de lo que los vemos en el nuevo opening de la serie. Pero la verdad que hablar en profundidad de esto sería entrar en spoilers y no quiero que eso pase bajo ningún punto de vista. Ahora bien, con la intención de realizar este video lo más completo posible, me pareció correcto traerles las diferencias entre el anime y el manga que para mi sorpresa, ya en el capítulo 1 son bastantes. Y la verdad que yo toda esta parte de la historia la tengo más que conocida por haber leído el manga. Y lo primero que me gustaría destacar es que mientras el anime comienza mostrándonos a los chicos luego de haber escapado de Greyfield House, el manga Una vez escapados los chicos nos muestra cómo los monstruos se comunican rápidamente con Isabela para mostrarles su descontento por haber permitido que se les escapen los productos de más alta calidad. Mientras nos muestran cómo los monstruos inician una búsqueda de los chicos en el área. Esto en el primer capítulo del anime no se muestra en ningún momento, pero bien podría ser una omisión menor. Pero vamos ahora con esta otra omisión que sí es mucho más importante. En el anime los chicos se separan en tres grupos al ser atacados por un monstruo enorme. Es así que un grupo queda a cargo de Don, otro grupo queda a cargo de Shilda, y el tercer grupo lo conforman Toma, Emma y Rey. Ahí Rey decide separarse para distraer a los monstruos, mientras que Emma vuelve a agruparse con Don y Shilda. Pero en el manga hay casi tres capítulos enteros antes de todo esto, en el que todos los chicos menos Emma y Rey caen a una parte inferior del bosque, y Toma, quien estaba delante de ellos, corre hacia Rey y Emma para avisarles que todos desaparecieron. Acto seguido estos tres caen también y se encuentran con todos los chicos. Y es en ese mismo momento en el que empiezan a recordar la historia de William Minerva, y descubren que los libros le servían de guía en su viaje durante el bosque. Cosa que en el anime sucede cuando encuentran una fruta que contiene agua potable. En el manga los libros le sirven a los chicos para descubrir que se encuentran en lo profundo de un árbol que tiene vida, y que se los ha tragado para devorárselo junto con todo ser vivo que pase por ahí. Gracias a la ayuda de los libros, los chicos logran escapar y volver a la superficie del bosque, y es recién ahí cuando el monstruo gigante los empieza a perseguir. Es decir que el anime por algún motivo decidió omitir toda la secuencia de la parte del inferior del bosque, y modificar la forma en la que descubren la utilidad de los libros y de la pluma de Minerva. Que dicho sea de paso, en el manga la pluma está en poder de Emma, y Rey desconoce totalmente de su existencia. E incluso Emma le dice que la pluma se la había dado la hermana Crona Norman, cosa que en este capítulo decidieron modificar u omitir por completo. Por último, cuando una chica extraña se presenta ante el grupo de chicos, en el anime rápidamente les dice que la sigan, mientras que en el manga podemos ver a una Gilda con un gran carácter, exigiéndole a esta chica que muestre su cara antes de decidirse acompañarla o no. Y ya para ir terminando, en menor medida tenemos algunos diálogos modificados sin demasiada explicación, o al menos yo no le vi ningún motivo por el cual debían omitirse o modificarse estos diálogos. Y la verdad que si bien estos detalles puede que sean un tanto menores, salvo lo del árbol que se comía a seres vivos, eso estaba buenísimo y le daba mucho más contexto a todo. Pero esto coincide con la información que habían soltado desde Cloverworks hace más de un año en la que contaban que la segunda temporada se diferenciaría del manga en algunas cosas. Y la verdad que sí lo está haciendo. Pero por mi parte solo espero que estas diferencias no afecten a la historia como tal, porque la verdad que eso sí daría mucha bronca, al menos para quienes seguimos el manga. Pero como ya dije, por lo que nos mostraron en el primer capítulo, la cosa parece que va a ir bastante rápido. Y por lo que no nos mostraron en el opening, es muy probable que haya muchos más acontecimientos que no van a estar en el anime, pero sí están en el manga. Así que si todavía no están suscriptos al canal, les diría que lo hagan porque voy a subir un video semanal con las diferencias entre el anime y el manga, que seguramente serán bastantes. Ahora sí, si este video te gustó, regalame un like que me ayuda un montón, y comentame qué te pareció el primer capítulo de la temporada 2 de The Promised Neverland. Yo soy Nahuel Luciano y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y adiós.